Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, vamos a asistir a la primera asamblea de la Junta Directiva de esta asociación y aquí me tiene este secretario que viene puesto, que os dé las gracias a todos, a los que estáis, a los que no estáis, a todos los que a través de la red social están bien calificados en el tema. Y sin más, paso a la presentación de la Junta Directiva, que es provisional. Yo soy como presidenta. Luis le tenemos de vicepresidente. Luis es en Kirchner, iglesias. Ángela Costa, tesorero. José María Moreno Martín, secretario. Antonio Robledo Alicero, vocal. Jesús Domínguez Duque, vocal. ¿Y dónde estás tú? ¿Directamente me han borrado hoy? Machismo fluido, lo me estás diciendo. Que se lee, te lo digo hoy, y aquí no está. Que tenemos que agradecer a las diversas instituciones, empresas y personas que serán citadas ahora en la cronología que sigue. Que aquí el secretario nos va a informar de todos los datos que hemos ido obteniendo hasta ahora. Te paso la palabra, Chávez. Y el micrófono. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a empezar con los repos por la Constitución. Que fue el 9 de octubre de 2017, a las 8 de la tarde, en la sede de la asistencia, que es el centro de Tierra Corea de la UNED. Y asistimos un total de 22 personas. Vamos a ir dando agradecimientos a todos los que nos han apoyado. Y empezamos por ese día, por la UNED, que la negociamos con la Comunidad de la Cinecolia. Y con la directora del Centro Social de la Pasencia, explicándole nuestros objetivos. Entonces, para hablar de cómo ha llegado a esa reunión, la génesis de la asociación, pues lo va a aplicar Jesús Domínguez Duque, que es Boca. Bueno, para algunos que no lo saben, quizás, esta asociación nace como consecuencia de que vimos un castillo de San Felice de los Gallegos exactamente igual al nuestro. Fue construido por el mismo arquitecto y encargado por el duque de Alba y cualquier. Y llegamos a ver el castillo y nos dimos cuenta que el castillo había sido cedido en uso por los propietarios a la Administración. Y dijimos, bueno, pues parece ser que esto es una opción que nosotros podemos aplicar en Coria. Y como resulta que en Coria se ha intentado comprar el castillo, expropiado, se han hecho muchísimas gestiones que han sido al final infructuosas y que han enfrentado a los vecinos, o sea, a los propietarios con la Administración, con distintas corporaciones que han venido pasando. Entonces, nos planteamos crear la asociación y de tal manera que dijimos, bueno, pues tenemos que implantarnos en el pueblo de alguna manera que se vea claramente que esto no tiene ningún cariz político. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos. Buscamos personas de cierto renombre, de cierto arreglo en la ciudad, de distintas clases sociales, de distintos sitios, y al final, lo que ha dicho José María, nos reunimos de las 25, 26 que citamos, acudieron 23, y estamos muy agradecidos porque nos han acudido a otras reuniones también. Y fue la forma de crear la asociación. Creamos la asociación y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar, las primeras entrevistas se hicieron con el alcalde, que le agradecemos su comportamiento porque realmente ha colaborado con nosotros y sigue colaborando, y porque la asociación, lógicamente, no era a los amigos del castillo, que no lo somos nadie, sino esa asociación tendría que realizarse a la Administración, en este caso al Ayuntamiento, para que se restaurara el edificio y se pudiera poner en marcha. De cualquier manera, la asociación no solamente persigue la restauración del castillo, sino la defensa de todo el patrimonio, tanto natural como cultural de la ciudad. Por eso, también hemos organizado conferencias y queremos participar en todos aquellos ámbitos donde se pueda desarrollar la cultura y proteger el patrimonio de la ciudad. Y en favor del turismo, y en favor de que nuestra ciudad realmente sea conservador, que no lo está adecuadamente creemos nosotros. En fin, esta es la asociación que se ha creado y buscamos el apoyo de mucha gente. Se le puso amigo del castillo, se le había puesto otro nombre, pero realmente es la protección del patrimonio cultural de la ciudad y el patrimonio natural el que persigue nuestra ciudad. En fin, este es el objetivo. El castillo de San Felices se cedió, tuviera una suerte de que allí solamente había un propietario, que fue el que lo compró, porque los americanos no iban a llevar piedra a piedra. Lo compró, el hombre se trampó para comprarlo porque no quería que su castillo se fuera a otro sitio. Y con tan buena suerte que el hombre lo le donó a un hijo suyo, que era casualmente cura, y el cura ese lo donó ya directamente, después de la cesión primera, se donó al ayuntamiento. Durante esa cesión se restauró con dinero de la diputación y, en fin, cualquiera puede ver ese castillo que es igual que nuestro y nosotros queremos hacer algo parecido. De hecho, hoy nos va a presentar, Pedro Gutiérrez nos va a presentar la memoria de la restauración que proponemos, que para mí tampoco es tan costosa como aparentemente se podría imaginar. Y, en fin, estamos hablando de los comentarios, que luego Ángela Costa lo explicará. Vamos a seguir con la cronología, más o menos, respetando las fechas que hemos tenido en una actividad. La primera, la siguiente reunión de la formación de la asociación fue, antes hay otra, pero vamos a seguir en este momento, fue también con los socios fundadores el 29 de mayo de 2018 en la Escuela de Música. Asiaron 25 personas, que son las de la foto, nuestro y yo, vamos a pasar un montón de las cosas. Y, bueno, se informó por parte de Ángel y de Jesús, que son los que han empezado a dar contactos con los propietarios de cómo estaba la cuestión en ese momento, que después también lo darán aquí. Bueno, como cosa curiosa, la Comisión Rectora, que nos llamamos así al principio, hasta que se realizó, se registró la asociación por parte de la Junta de Extremadura en diciembre de 2017, ya pasamos a terminarlo Junta de la Directiva Provisional, que es lo que se va a dar. Hoy hemos tenido 16 reuniones para, claro, todo tipo de temas, claro, como he comentado Jesús, de todos los objetivos que pretendemos abarcar. Ese no ha sido el número de YouTube. Un dato interesante, pues al número de socios, a fecha de hoy son 133. Creo que se han hecho alguno más ahora, 136 quizás. Y el número de seguidores de Facebook, pues hay 874, que también nos ha hecho un apoyo. No, claro, todos los socios, pero también es una forma de que sintamos, que hay gente que está interesada en este tema. Como he puesto ahí, antes, los carteles que tenemos aquí, pues tenemos que decir que han sido donados por una empresa de Coria, una de Coria impresora, y la otra es cambio energético. Entonces, pues también nos forman apoyo y luego en este momento lo agradecemos. Pasamos ahora a lo que es que un avivamiento. Mi asilo varia, la primera fue muy seguida a la Constitución de la Selección, se les auditó y seguida aceptó el alcalde. Entonces, se reunieron con él tres de los directivos, Jesús, Ángel y Antonio. Eso fue en octubre de 2017. En marzo de 2018 estuvimos también con el alcalde y también asistió el concejal Pablo Mufiso y ahí estuvimos tres directivos también para darle forma a cómo se iba a recibir por parte de la Junta de la Junta si se conseguía la cesión, en fin, las cuestiones técnicas, digamos, ilegales. Aparte de eso, hemos tenido o han tenido reuniones con la moneda domingo, la concejala, unas formales en su despacho y otras informales tomando café en marzo y coinciden con ellos planteando diversas cuestiones. Después de algún tiempo se consiguió que el Ayuntamiento le emitiese un documento por el que aceptaría la cesión al uso del edificio. que eso era un paso muy importante para tener en papel ese compromiso por parte del Ayuntamiento. Y esto ya lo tenemos desde enero, desde este año, desde el 29 de ayer. Otra reunión también interesante fue con la seco, con la Junta Directiva casi completa, creo yo. También agradecemos que no recibían su sede. Estuvimos cuatro o cinco de la Junta Directiva y lo que pretendemos y lo que pueda afectar a ellos que es el desarrollo del turismo, que es una consecuencia lógica de que ese castillo se pueda visitar, que en fin, que se pueda entrar al seminario, la miralla se pueda sentar en Tantarrana, después empezamos a decir que se pueda hacer lo que se pueda hacer y entonces pues también planteamos poder acceder a través de la directiva a todos los asociados, ¿no? Entonces, para informarles de todo lo que les pueda interesar. Y agradecemos ese recibimiento. Y ahora vamos a pasar a una parte que la van a explicar en detalle a las gentes de Zoom y a todos y a todas las gentes de ellos que son las reuniones con los propietarios porque las han tenido ellos tres. Básicamente, llevan ya o no se aguantar un montón de tiempo y entonces ellos nos van a decir cómo ha sido la disposición del propietario y no sé quién. Esto quizás ha sido la parte más la parte más engorrosa porque como todo el mundo sabe aquí hay aquí hay propietarios menos nosotros yo creo que medio pueblo es propietario de esto. Entonces, básicamente cuando me apartamos de esto nos interesaba plantearle esto y y impulsar a ver en qué condiciones estaban para para conseguir lo que nosotros queremos lo que queremos es la cesión menos del edificio a cambio de la reforma. Ellos saldrían ganando en el sentido de que no tendrían ahí un edificio muerto se restauraría se restauraría con lo cual adquirían más valor y luego la ciudad también se ha beneficiado porque tienes ahí una pieza patrimonial que se puede visitar y todos nosotros creemos que sale grande y empezamos primero fue una labor de testigos y lo sigue siendo porque todavía hay por ahí un par de propietarios que no son capaces de dar con ellos lo han dicho que andan por ahí por Venezuela o por ahí pero bueno en origen este capítulo que le demuestra la comisión y le daron seis familias seis familias aquí de Corea que os voy a decir quiénes son que son Segunda Simón Martín que todo bueno esa es la familia la familia que todo el mundo conoce como Cachera ¿no? Cachera está Bernarda Simón Martín está Juan Simón Martín está Laureano Simón Martín Hermenegido Simón Martín Josefina Simón Martín y Célez Simón Martín estos son los herederos originales aquí tenemos tres tenemos siete bueno pues esto ahora ha derivado en 65 propietarios que os voy a decir quiénes son para que el mundo lo sepa y conozca todos estos tres tríndulos que hay por ahí la familia de Segunda Simón Martín ahora tiene tres herederos que son Luis Sánchez de Alba Rosa María Sánchez de Alba y Aurora María Sánchez de Alba Juanfey y Aluís ¿no? todos los Sánchez de Alba esos tres son los herederos ahora que hay de Segunda Simón Martín luego después de Matilde Sánchez de Alba que era una hermana o una tía de estos tenemos nada menos que a Matilde Valenzuela o sea conocéis a la familia de Valenzuela Marcelo ¿no? Rafael César Marcelo Enrique Elena y Joaquín y luego de otro hermano también que es Carmen tenemos a Carmen era la mujer de Gonzalo Francisco tenemos a los hermanos Francisco que son María del Carmen de Francisco Ana de Francisco Gonzalo Carlos y José Luis de Francisco que de Segunda a Simón Martín hemos pasado a tener quince nada menos que quince herederos hemos contactado con con estas tres ramas y en principio en principio todo esto siempre hay que ponerlo un poquillo entre están de acuerdo en la decisión entonces bueno ya tenemos ahí por lo menos una parte que salvo la dificultad burocrática de andar con papeles por arriba y por abajo parece ser que eso lo podemos podemos conseguir de esta familia de la familia de Bernarda aquí hay un montón que tenemos por ejemplo a Francisco Callejón Hurtado y tenemos una hermana de Francisco Callejón Hurtado que todavía no sabemos el nombre porque ya hemos conseguido el teléfono de Francisco Callejón y ahora cuando pasen unos días pues empezaremos ya a a a hablar con ellos y también intercambiar documentación creemos que no no podemos tener tampoco ningún problema con ellos porque además esta gente vive fuera de Corea creo que vive en Madrid y entonces los de fuera de Corea son como más receptivos a todas estas cosas no tienen tanto interés tenemos otra línea que estos viven todos andan todos por Armada que son Marisao Sebastián Hurtado Alfonso Hurtado Sebastián Silvio Hurtado Sebastián y una hermana de Silvio luego tenemos esta misma línea seguimos con Bernarda la Simón Martín bueno la Simón Martín es que son Hurtado la familia de Hurtado y los 5 o 6 hermanos Hurtado todo esto que estoy hablando son herederos de Hurtado que hay en la actualidad tenemos una donación a la a la asociación de enfermos de Hurtado que hizo Hurtado tenemos como propietario a la residencia de San Nicolás de Mare que fue otra donación que hizo Emilia Hurtado y luego tenemos de Carlos Hurtado tenemos herederos que son Ana Isabel García Gaspar Norberto Hurtado González y Margarita Hurtado González también conocidos sobranamente también hemos estado hablando con ellos que de hecho Margar nos está ayudando muchísimo porque entiende lógicamente que no se puede continuar esa situación y que eso ahí nos pinta absolutamente enterada y para ellos hasta cierto punto pues hasta compromiso tenerse ahí porque son los responsables de cualquier cosa que ocurra o de cualquier y entonces el barullo cae con sesión técnico pero lo que quieren es quitarse esos barullos y quedar más tranquilos tenemos a la familia de José Hurtado que son un sabio de Hurtado Pérez Karen Hurtado Pérez y Felipe Hurtado Pérez tenemos a la familia ahora ya pasamos a la familia de Juan Simón Valiente que estos quizás son los que menos líos tienen porque son Juan Simón Valiente Laureano Simón Valiente Vicenta que es la viuda de José Luis y los dos hijos de Vicenta Manu Carlos Valiente esto quiero decir que hay menos líos porque son solamente 16 entonces Vicenta no hay absolutamente ningún problema con Juan tampoco hay absolutamente ningún problema con Laureano se ha hablado últimamente hace cosas de un mes o algo así parece ser que no está en mala disposición supongo que habrá que insistir y habrá que hacerle muchas más visitas pero no está por de pronto en mala disposición que era el miedo que nosotros teníamos de que radicalmente se cerrara en banda y ya tendríamos ahí una piedra en el camino bastante complicada pero bueno parece ser que está en mejores disposiciones y aunque tengamos que volver a ir dos o tres veces a hablar con él y se encuentre por ahí alguna salida que le convenga y tal no es insalvable el obstáculo y por ahí luego tenemos a la favorita de Laureano Simón Martín que estos son seis hermanos que son Julia Simón Sánchez este es la familia que sabréis que son de Torrejoncillo es un cachera que ha vivido siempre en Torrejoncillo tiene seis hijos y ahora estos seis menos uno que vive en Pontevedra los demás vive en todo el caso no hemos contactado con todos porque tenemos un representante que es un abogado que se llama Juan Giloy Fernández Simón entonces por lo menos estos nos hemos ahorrado en contactar con ellos uno a uno hay otra familia que es la familia de los joyeros que también tenemos aquí a seis pero que también nos lo hemos ahorrado porque este abogado también es representante de los joyeros y lógicamente ahora cuando pasen unos días vamos a comentar vamos a hablar a entrevistarnos con este señor porque es que este señor es muy importante porque tiene buena disposición pero este fue el que empezó pidiéndonos una memoria abogada de la restauración del castillo ¿por qué? porque es una razón convivente de que en función del gasto que tenga la rehabilitación del castillo sería el número de años de la cesión de muso entonces bueno tenemos ya la memoria abogada tenemos ya también la aceptación por parte del alcalde que era lo que pedía también una gran mayoría de los propietarios y entonces vamos a entrevistarnos con él dentro de unos días vamos a pedirle una cita y vamos a entrevistarle y a ver si tenemos suerte y el hombre este acepta porque es el representante de la de estas dos familias nos quitamos dos de mazo nos podemos quitar y o dos de los propietarios que además también no viven en Corea viven todos en Cáceres la mayoría y para ellos en Castillo pues no les supone nada luego tenemos aquí la familia de Josefina Simón Martín no, perdón me equivoco me equivoco tenemos a la familia de Hermenegildo Simón Martín la familia de Hermenegildo Simón Martín son aquí también nos hemos ahorrado hablar con con bastante gente porque es que el representante de la familia es Álvaro Simón Álvaro Simón Amián y hemos tenido tuvimos una entrevista con él fuimos ahí a su despacho luego también hemos estado hablando con su hermano y también estamos en muy buena disposición entonces si Álvaro es el representante de la familia de la familia general porque ahí están los cinco hermanos más su madre bueno pues aquí también podemos salvar este obstáculo con bastante rapidez siempre y cuando no surga alguna otra cosa luego terminemos a la familia esta de Celia Simón Martín que esta es la familia de los correderas la madre de Julián Malia que son cuatro hermanos pero bueno ahora solamente tendríamos que contactar con los hijos que no son muy numerosos son unos tres, cuatro, cinco son seis nueve esto les hemos mandado una carta les mandamos una carta a todos y la verdad es que no han contestado bien mal ni en buen sentido ¿qué va a pasar? no lo saben pero vamos vuelvo a decir que ya por lo menos que no te digan que no ya por lo menos eso nos va a permitir insistir y continuar pues machacando este tema ¿no? y explicándoles todas las veces que haga falta que que quieren ahí una cosa que no les está suponiendo ningún beneficio de ningún tipo ni a ellos ni a nadie eso está ahí una cosa muerta cuando es una cosa que una cesión en uso por ejemplo les vendría muy bien a ellos se les rehabilitaría una propiedad y les vendría muy bien a la ciudad y de paso se quitarían también pues todo lo que es responsabilidad civil se quitarían ahí muchas cosas y luego viene nuestro más o menos nuestro calvario que es una familia que es litante porque ahí habría un lío de hijos de ese pueblo habría un segundo matrimonio por parte del marido de Celia Silva y ahí hay más hijos que estos son estos calvos que he comentado que no sabemos dónde puñetas andan y es que no lo saben ni siquiera lo saben las familias porque tienen problemas entre ellos quiero decir que la familia esta de los correderos y esta familia de los calvos no tienen muy buenas relaciones entonces no saben no nos pueden dar pistas cómo podemos hacer pues ya veremos a ver por dónde tiramos cómo podemos cómo podemos contactar con ellos sabemos que será será un problema difícil será difícil pero bueno aquí sabemos que no hay nada fácil ¿no? y todo esto que nosotros ahora el mejor deporte nos está pareciendo optimista pues nadie puede llegar por ahí cualquier cosa hay que por ahí uno que se discurse en los cables o lo que sea y no hace lo que sí está claro es que el ayuntamiento hoy por hoy no entra en sus planes con cargos es un dinero atrás las últimas veces que se han estado en negociaciones andaban por los 500 y 500 mil euros supongo que ahora ya el valor será será un poco mayor que ahí habrá un conflicto 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 de patios de lo que sea y claro entre el dinero y el conflicto pues parece ser que no la resulta el ayuntamiento hoy por hoy no quiere entrar en eso prefiere el tema este de la cesión en loso así que vamos a intentarlo vamos a intentarlo no tenemos nada de perder y si lo conseguimos lo que tampoco lo que también tenemos claro es que esto no va a ser cosa de 15 días vamos va a ser cosa de moverse muchísimo y de contactar pero repito que para eso lo que hemos hecho para intentarlo más o menos y tener esa satisfacción empezando por la localidad que es una pena que venga gente aquí a Coria vean la catedral y a la una del medio vial se marchen para Cáceres o se marchen para donde sea y no puedan pasar aquí el día y ver todo el patrimonio que tenemos y en eso por mi parte yo creo que si alguien quiere saber algo más pues le podemos pasar esto por son 5 o 6 horas de los propietarios tapamos direcciones y teléfonos por no dar datos así y podemos pasar podemos pasar si alguien quiere saber para la cesión ¿se necesita mayoría ¿Tiene que ser la mayoría o tiene que ser todo? Cien por cien. Cien por cien. El recuso que nos quiere es si hay uno que no quiere filmar, machacarle un poco, comerle un poco y decirle, joder, que sesenta, que te va a quedar tu sol, que esto no va a ser para ti mal, a fin, que va a ser muy mala publicidad para ti. Tiene que ser todo. Todos. Tenemos elaborado un documento que ya se lo hemos enseñado a varios propietarios, para que lo firmen. Entonces, como ya dijimos en otra reunión, nosotros, como suerte, tenemos las sesenta y cinco firmas, nosotros ya hemos hablado al alcalde, nosotros entregaríamos al alcalde los sesenta y cinco documentos con la cesión en uso y a partir de ahí ya sería el ayuntamiento al que le tocaría ya empezar a una negociación con ellos de una manera oficial y ya, bueno, con la legislación correspondiente en la mano. O sea que nuestra labor es simplemente, vamos simplemente, nuestra labor es hacer eso, recabar las sesenta y cinco firmas y entregarle esos sesenta y cinco documentos a la mano. de los ayuntamientos y a partir de ahí que el ayuntamiento tome la iniciativa y que sea conveniente con ellos, tomemos una comisión y a ver si quiere adiós. Y si faltan los propietarios que no se pueden contactar con ellos con lo que faltan, se aceleran eso hay que intento veremos a dónde a dónde nos agarramos pensemos lógicamente tenemos que contactar con ellos y si hay que ir a donde sea a Madrid, donde sea agarrar con ellos pues solamente ahora sí a Venezuela a Venezuela a Venezuela bueno, pero si tú si tú encuentras un hermano que vive en Madrid que tiene un hermano que ya se puede poner en contacto con el otro en fin ya se puede ir hay algunos que tienen una excelente disposición o sea que eso es lo que nos hace el consejo técnico bueno, vamos a seguir con con la cronología lo siguiente fue que ha hablado Jesús Ángel ha hablado ya también de los contactos como abogados también le agradecemos mucho su atención y su desinterés en buscar una soluciones legales eh uno ha sido eh que ha dicho él Juan Eloy Fernández Simón del despacho de la OCA creo que son los hermanos y el otro ha sido un abogado de Corea Jesús de Jorge que le planteamos la la extracción legal esta por ejemplo de la de los comitares y esta estudiando de que forma legal se podría llegar a una solución de la OCA no sé si hay de firmar de esto ya nos ha tratado antes bueno ahora vamos a pasar a actividades que hemos después en turno de roger que cualquier roger de la OCA se es difícil de entender que Monólo nos lo explicó en su conferencia que es la zona del castillo castillejo el ancén mural el foso en fin en la cava que la dio una guía turística oficial que fue socia de la asociación que es Montaña Berroto historiadora y fue muy interesante que hubo gente interesante hay unas fotos del puesto de la visita de la concejala de turismo de cultura nos entregaron un diploma que después veremos las fotos esta es la visita de parte del público asistente y este es el diploma que me entregó bueno esto vamos a hablar un poquito de la repercusión en la prensa de la atención que hemos tenido que ha sido estupendo hemos publicado dos artículos en el hoy en el mensual de Coria uno escrito por Manuel Rodríguez sobre el castillo y otro lo escribió la asociación Ángel Acosta sobre el convento de San Francisco que bueno se ha conseguido de eso también de que se incluyó el convento de San Francisco en la lista roja del patrimonio amenazado de España en Óscar con muchos con la presa y el alcalde ha tenido un agrícola con los propietarios que en fin por eso siempre es bueno que se hable y se puede hacer las cosas ¿no? hemos enviado notas de prensa de todas las actividades que hemos tenido y han sido publicadas en el hoy en el periódico en Noticias Coria en Radio Interior y en la presencia en Noticias Coria de Extremadura que ya la escuchas y la escuchas en directo entonces es que hay todo lo que enviamos en los públicos uno ve hemos tenido también una entrevista desde Radio Interior en directo con miembros de la asociación sobre las conferencias en 07 Televisión también hemos estado también para aplicar una asociación en una conferencia en concreta y otra de las actividades porque han tenido más éxito que hemos y nos han ilustrado nos han enseñado a todos mucho del patrimonio y han sido las conferencias por ir a la historia que hemos organizado solo cuatro nos hemos quedado con una ya al curso que viene que también va a ser muy interesante entonces la primera fue el 25 de octubre de 2018 hay que decir que todas fueron principalmente para la fecoria le agradecemos muchísimo su gestión de la carpa y de su salón y también de su apoyo técnico con la megafonía con un proyector con... en fin nos han fadalizado los cables un día que nos faltaban algunos en nuestra disposición y por eso le agradecemos también una forma de dar a conocer una de nuestras empresas de la fecoria la primera fue el 25 de octubre y nos partió Manuel Borríguez sobre el castillo el licenciado de la historia y pues estaba fundado como profesor del historiador aquí presente la siguiente fue el 29 de noviembre y se trató sobre el canónico Amusco y sobre el funcionamiento del capítulo en aquella época en el siglo XV si no me equivoco y la impartió Fátima Cotano que es una gran medievalista que ha publicado muchos trabajos en internet en fin muchas revistas especializadas en la época medieval y el licenciado en la historia también la siguiente fue también está aquí presente y impartíamos Pedro Gutiérrez que es arquitecto técnico el jubilado de la empresa sobre las obras antiguas digamos de la catedral que fue el 24 de enero y la última fue el 29 de febrero la impartió a Agroizado que es un rato de historia tiene un máster en patrimonio con la Universidad de Salamanca un máster muy importante y fue sobre la cultura romana y nos contó cosas que quizás muchos no sabían un grupo de cultura que son claramente romanas otras están en duda pero lo puso sobre la mesa y eso es importante porque así se plantean las cosas científicamente también podemos incluir en las actividades porque fuimos en calidad de miembros de la asociación a grabar una conferencia que se hizo en Cáceres organizada por los guías historiadores de Extremadura que son todos historiadores que se expresan a muchos historiadores aquí en Cori estuvimos hace poco y la impartió un doctor de la Universidad de Sevilla catedrático de la Universidad de Extremadura Francisco Vecilla-Fiz uno de los expertos en las guerras en la época de la Reconquista que habló de Castillo, Fortaleza de Casafuertes de toda Extremadura y fue muy interesante fue el 6 de marzo está grabada y está publicada en Youtube y ahora vamos a pasar a los viajes que bueno ha hablado algo Ángel pero quizás tenemos que explicar Jesús también ha hablado algo de los viajes que han hecho al San Francisco de los Gallegos han estado dos veces el 25 de abril de 2018 y el 25 de noviembre de 2018 fue don Antonio Ángel y Jesús y en la segunda también fue Ricardo González Romero y Siboro también Siboro también Siboro también Siboro también Siboro también y también pues queremos agradecer al alcalde de este pueblo tan bonito y que don Francisco de la Cruzuar que se puso a su exposición le facilitó cualquier información técnica sobre la rehabilitación del castillo para grabar una foto de un proyecto turístico del pueblo que se ve en el castillo este proyecto es un plan de una ciudad con el castillo y una defensa avalotada que tienen ahí muy interesante por cierto también celebran el cierre de todos tiene una plaza preguesa plaza de carro plaza de carro y que se le lleva a mi una foto y me va a salir en el hierro allá lo hacen en la época de bueno lo hacen coincide con la vida de aquí que es una falla ah, la vida de eso entonces celebran celebran cuando dejaron de pertenecer a tu casa o alcalde de algo no, cuando dejaron de pagar el puesto bueno eso es algo que le han entonces bueno pues si quiere Jesús o ángel contar algo no, no hay nada no hay mucho que comentar en el sentido de que la primera visita lógicamente fue para conocer aquello como era como no era el alcalde nos atendió al alcalde eh fuimos a ver el castillo nos gustó muchísimo porque está tiene una restauración que a pesar de que se sabe que es una restauración pues está perfectamente integrada le dan servicio al castillo porque han hecho allí unas aulas de información tienen ahí una sala una sala de reuniones de conferencias están contentísimos y luego ya la segunda vez ya es cuando fuimos directamente eh a conocer el proyecto de rehabilitación que por eso fue Ricardo y también el alcalde se se portó muy bien nos facilitó el proyecto el proyecto se fotografió lo que interesaba fuimos luego al castillo se tomaron medidas y luego eso ha sido lo que nos ha servido más o menos para como base para hacer la memoria que se ha hecho que se ha hecho aquí desde el castillo que que luego se la comentará a Pedro y no hay riesgos ese señor esa imagen ese el señor que compró el castillo para donárselo a la sociedad ¿no? lo hizo la escuela tallera 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 lo más conveniente conveniente cosa que nos extraña mucho porque se empezó la rehabilitación pero todavía no habían cedido no habían cedido en el ayuntamiento era difícil a todos me he traído mucha gente pero lo han hecho y es tan potente si que va si si bueno vamos a pasar el siguiente vídeo que da que pegue que pegue que pegue que pegue tenemos una memoria a los que te han hecho Ricardo y bueno encima de todas las obras que se pueden ejecutar y como Pedro ha tenido que ir a una reunión del colegio de la pared para explicarlo el colegio de la pared en Cáceres pues Pedro a favor de venir que es aquí de tus técnicos pues nos puede explicar con más detalles buenas yo voy a intentar explicar algo de esto pero le he dado una lectura porque el autor ha sido Ricardo que como dicen aquí parece que se ha tenido que ausentar y ha hecho un presupuesto para la restauración mínima necesaria para la pintura del castigo entonces eh bueno a grosso modo eh la restauración esta consta de hacer no sé si conocéis el castillo por dentro se hacen dos forjados de madera eh uno más pequeño otro en una sala grande que está en la bóveda actualmente o en su tiempo había dos forjados pero no se va a hacer el de arriba para darle más vistosidad a la bóveda se hace un acceso desde el castillejo que se hará una oficina de recepción de explicación y luego mmm la cubierta que no sé si conocéis está en muy mal estado porque se hace se intermabiliza se le pone un pavimento y se limpian los paramentos se hace una instalación eléctrica para poderse visitar una instalación de incendios y bueno dos o tres cuestiones legales que son necesarias para para poderse visitar en detalle bueno tiene actaciones previas que consiste en limpieza de por dentro que está sucio en mal estado con muchos excrementos de las palomas que entran y en la la fachada pues se ve que tiene arbustos árboles bueno árboles no pero vamos plantas mojos y cosas de estas limpiadas luego se hace una estructura que son los dos forjados que he hablado antes uno pequeño en un túnel que hay abajo que bueno ese mucha gente no lo conocerá y otra en la planta grande o sea lo que es la torre donde está actualmente la escalera que hay un pasaje un pasadizo que porque la escalera de acceso al castillo está embutida en el mismo muro del castillo en el mismo lo que vemos tiene una altura de 3 metros el muro y dentro del muro está metida la escalera que da acceso arriba a los altos de la torre bueno pues en una zona que se pasaba de un forjado a otro que ahora está hundido hay una pasarela de un poco deficiente bueno pues a esa altura se va a hacer un forjado lo que va a facilitar porque las dos escaleras están en escuadra entonces en esa escuadra se hace un forjado que es de madera como integral de madera porque un poco son los requisitos las maderas son de vigas son vigas laminadas que no son vigas puras de castaño de pino porque como esas no están homologadas ni hay nadie que certifique se hacen vigas laminadas que son trozos de madera que depende de la resistencia que se le calcule pues tendrán más grosor o menos grosor se hace un forjado de madera se impermeabiliza y encima se pone un solado de madrosa de barba tanto en un forjado como en el otro luego la cubierta se impermeabiliza se le hace unas unas pendientes hacia unos desagos que se habilitarán y se le pone otro pavimento eso el valor de esa operación son 50.000 euros luego hay ayuda lógicamente de la bañilería tanto a la instalación de electricidad como a otras instalaciones que hemos dicho ante incendios y reparación para oficinas en el castillero que es una zona que se va a tener adicto para el control de entrada con un catálogo y demás la terraza que ya le hemos hablado una obra que se va a hacer externa porque actualmente para entrar al castillo hay que pasar por las viviendas de algunos de estos propietarios que antes ha dicho José María Chema bueno ¡ah! entonces se va a hacer un acceso desde el castillejo a lo que se monta una escalera que es parecida a una que han puesto en la foto del castillo este pero en la foto casi no se ve con lo cual no se podía apreciar bueno se hace una escalera metálica con unos peldaños de granito que son un montón de peldaños y que da acceso al castillejo y luego por uno de los forjados que se hace se da acceso a la torre bueno se hacen unos solaos que es lo que he dicho antes encima de los forjados una vez terminado de madera se hacen los solaos se colocan puertas y ventanas puertas de madera van 5 o 6 los accesos arriba del torreón entre plantas y luego para tapar los huecos se hacen este ha dicho una carpintería de acero barbalizado con vidriera exclusivamente la misión es sujetar el vidrio ni son accesibles ni practicables ni nada solamente es poner el vidrio para que no entren frío agua y sobre todo las palomas que es el mayor riesgo que tiene bueno la instalación de incendios la instalación eléctrica seguridad y salud y gestión de residuos que como sabéis ahora todos los residuos de las obras tienen que ir a la planta de reciclaje que tienen ahí en los puestos y bueno pues todas estas operaciones que he descrito la tiene valorada en iba incluido 213.662 euros que en teoría es el coste mínimo necesario para que se pueda acceder al castillo y es lo que los propietarios piden para poder hacer la cesión porque como ha dicho Chema o algunos de los aquí intervinientes depende del importe de que cueste estas obras pues la cesión será por más tiempo o por menos tiempo me imagino que calcularán por 25 por 50 o por 100 depende de lo que sea y todo está muy bien pero parece que hay un problema importante que es la financiación de de estos dineros pero eso ya bueno y yo un poco más que decir porque me he enterado casi aquí que tenía que hacer un proyecto de base sin una carga se consiguiera la cesión de uso lo voy al ayuntamiento haría mejoraría el proyecto lo miraría así ya eso ya entraría dentro ya del ayuntamiento esto simplemente es un documento de base para porque es lo que exigen para hacer y bueno claro como se te ha dicho luego se consiguió la cesión y se asería el ayuntamiento haría su proyecto o como fue claro lógicamente esto tiene que pasar luego por todos los filtros que tiene la administración para obra y sobre todo un edificio catalogado como monumento prácticamente bueno un anteproyecto que nos dé una orientación pero un poco más bueno yo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno ya que se va a pedir a Pedro una gracia recordamos que mañana Corea Maravillosa Pedro va a impartir una conferencia y dando las obras de la catedral la que intervino un poco un poco si es el ayuntamiento en la sesión de empleo vamos a las 8 de la tarde va a ser muy interesante bueno seguimos con los puntos el el siguiente es la cuenta general del año 18 aprobación si sucede que va a ser a la parte de la es una gran cuenta y muchas gracias hemos tenido 1.174 euros de ingreso que corresponde a 648 euros de la cuota de los socios y 526 euros que nos ha donado Dolores que hizo unas chapas en San Juan hizo una chapa con una figura del castillo y tal ¿cuál de los actuales? bueno lo que quiera que sea tu fuiste la que tomaste la iniciativa y entregaste el dinero a la asociación es 1.174 luego de gastos hemos tenido la legalización de la asociación que son 32,71 euros la publicidad que son 341 euros los regalos los regalos a los conferenciantes que han sido 95 eh material de imprenta que han sido 3,50 material de medicina luego hemos tenido gastos de correo las cartas que hemos mandado a los a los propietarios luego tenemos 22 euros de gastos que del día que fuimos a San Felices que que fue Ricardo y fue Isidoro que puso el coche los ricadentes pues nos íbamos a permitir que además de que de que colaboraran de que colaboraban pagaran encima los gastos que fueron 22 euros que no fue ninguna cosa del otro mundo y luego tenemos gastos bancarios que son 63 euros que se los lleva el banco así por la por la cara y eso suma un total de 506 euros con 68 con lo cual si lo restamos a 1.174 nos queda un un superávit de 607 euros que están el día 31 de diciembre y era el saldo que había en la casa del metro eso es muy rico esa es toda la cuenta cosa así pero no tenemos grandes gastos ahora bueno ahora un siguiente punto es la cuota de socios para el ejercicio de 2019 entonces se propone suma aprobación son 6 euros proponemos 6 euros que se ha aprobado en el 2018 que creemos que es una cantidad aceptable para los gastos que tenemos tampoco nos tenemos por qué subir la cuota ni pedir más mientras nos apañemos creemos que es suficiente no es gravoso tampoco para nadie o sea que nadie puede decir que no sea accesorio por 6 euros y proponemos 6 euros si estáis de acuerdo sí si se opone lo diga lo aprobamos bueno que sea quien se opone a la cuota que lo diga que lo diga bueno ahora otro asunto de trámite que es la junta directiva que como dijimos antes es la junta directiva provisional y ahora debe ser confirmada o no por la por la asamblea entonces no sé si se se somete a votación si seguimos la junta directiva o hay alguna propuesta alternativa ¿no hay alguna propuesta? si hay alguna propuesta alternativa nosotros tenemos una propuesta va a haber cambios dentro de las por ejemplo, yo voy a demitir bueno, pues se lo aprobamos bueno, pues entonces ¿hay alguien que quiera entrar en la dirección? eso, primero como vocales como estaría bien que ampliar porque la dirección de los estatutos lo establece lo podemos establecer nosotros en una reunión que puede haber algún vocal más al objeto de trabajar diferentes ámbitos ¿vale? o sea, un trabajo, etcétera 8 en el máximo que es lo que está a poner bueno, pues Luis lo va a dejar yo lo voy a dejar yo voy a seguir en la asociación y tal pero yo mi cargo lo pongo a disposición de la asamblea Jorge Martín también lo ha dejado y entonces tenemos dos personas que no hablo con ellos que están dispuestos a entrar que son Jesús Galán y Tino Constantino profesor de la educación que ya está jubilado o sea, esos serían los dos cambios y luego hay un cambio que sería en la presidencia que sería cargo de la presidencia Antonio no por nada no por nada porque Lola lo hace perfectamente bien pero como suponemos que va a haber muchas visitas muchos movimientos pues lógicamente lo suyo es que el presidente esté presente y Lola como vive en Pasencia pues eso lo tienen más complicado entonces Lola está de acuerdo Antonio está de acuerdo entonces lo proponemos ese cambio también bueno que sea en cargo de la presidencia tenía siempre siempre ha habido miedo por porque haya malas interpretaciones por parte de la gente pero bueno yo creo que ya está muy claro lo que hay y entonces Antonio es un hombre muy conocido muy apreciado entonces nadie va a ver ya estas acturas lo que no hay y y poquito pero que son eso ¿es el presidente? cambiamos el claro cambiamos el puesto algunas algunas opciones alguna propuesta y la de Mario si que lo Serafín Manuel ¿hay algún pequeño cambio? no pero que se incorpore más gente que se incorpore más gente que se incorpore y la de lo mismo que la de Inversión ¿sí? 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 ¿cómo quedan? ¿tú? ¿sí? 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 Presidenta Antonio, vicepresidenta Lola, secretario Chema, tesorero yo, Jesús Bocal, Lario Bocal, Jesús Galán Bocal y Tiro Bocal. Así que la ley va a decir. Bueno, ya llegamos al último punto, solo de preguntas. ¿No hay alguna ley o algún decreto que obligue a los dueños de un bien patrimonial? Como es el castillo, a restaurar a ellos y ponerlo al servicio del público algunos días, como pasa con los buques de Alba. Y si ellos no tienen dinero suficiente para hacerlo, que los obliguen a cederlo a un organismo oficial, que en este caso al ayuntamiento. ¿Sabéis si hay algo de eso? Sí, sí. Claro, que ellos en el año de 25 años se pasan en un soplo, incluso 50, que nosotros no lo conozcamos. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser esa sesión? No se queden ellos luego con esas obras. Y si hay algún decreto que los obligue a ellos a restaurarlo o a cederlo, que así sería gratis a cederlo. Sí, ahí patrimonial. O sea, para ver eso, ¿no? Para cuidarlo, para cuidarlo. Es el problema que es que eso sería un grado en el comiso. Meterse en esa historia sería... No, pero a ver, realmente, todo lo que hay que hacer. No, a ver, realmente, todo lo que hay que hacer. No, a ver, realmente, todo lo que hay que hacer. No, a ver, realmente, todo lo que hay que hacer. Porque eso... Entonces, una de las cosas que nosotros también estamos buscando es que esto se acorte en el que hay que hacer. Y esto sería... Sí, pero no sería ni la Junta Directiva ni nada, sino que sería la ley que lo guardara, ¿eh? Ya, pero entiende eso que te estoy comentando. De hecho, a ver, sería... Yo estoy seguido un follón, pero no sabes cuándo va a acabar. Entonces, nosotros lo que intentamos es acortar esto, hacerlo con la mayor rapidez que se pueda. Y por la buena. Y por la buena. Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, pues, vamos a intentar que los propietarios tengan muy buena voluntad. El ayuntamiento tiene también muy buena voluntad. El alcalde, desde un principio, se ha mostrado, está colaborando con nosotros, cosa que le agradecemos. Y ya está. No podemos decir nada porque lo que vamos buscando es eso. Al hilo de eso, Rosa, hay una cosa clara. No te hablo desde el punto de vista que quizás yo no entienda de leyes. Y es que cuando se trata de una propiedad privada, nadie, sin una contraprestación o sin un bien superior, te puede obligar a ti a que tú enseñes eso. Lo hay. Lo comentábamos Luis y yo ahora, el Palacio de Abadía. Ahí hubo un dinero para restauración. Y se lo obliga a abrirlo un día al mes, que es el tercer martes de mes. Que te ves negra para llegar al Palacio de Abadía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque hubo un dinero. Entonces, es lo único que se puede hacer. Ante una propiedad privada que uno ha adquirido legalmente, según la ley del momento que fuera, tú no le puedes decir. Otra cosa es que tú obligues a que eso esté en unas buenas condiciones. Que no se caiga, que lo mantenga. Que lo haga en el punto de abadía también. Sí. Sin una contraprestación, no. Pero ya estamos en una contraprestación económica. ¿Qué organismo se hace cargo de soltar el dinero? Es que es así. O sea, no le dimos cuenta. Nosotros pensamos que la... Entonces, lo ideal es esto. Lo que nosotros planteamos es lo mejor. Lo menos malo, por lo menos bien. O sea, lo que tiene con los propietarios. Y el ayuntamiento, el alcalde ha aceptado, nos ha dado un documento, aceptando por escrito ese deseo. Pero, lógicamente, después del ayuntamiento, en el momento en que se produjera la negociación con los propietarios, pues también tendría que ver a ver en qué condiciones se despeden y cuáles son, a qué compromisos se debería obligar, ¿no? O sea, que ya el ayuntamiento después ya lo venía. Creemos que la mejor solución, la menos complicada. Porque si nos metemos en barullos con los propietarios, que posiblemente la ley de Padegón y Tornaduras, quizá les obligue a mantener ese bien, efectivamente, y a tenerlo abierto. Pero, bueno, creo que es mejor ir por este camino. A ver si a 65 propietarios... Por eso sería peor para ellos y llegarían a una solución mejor para ellos. Y hay una cosa también muy curiosa, y es que no pagan IBI. Está declarado bien de interés cultural, entonces... Por eso tienen unas obligaciones que no hay que cumplir. Yo lo he visto por dentro y está ruinoso, vamos. Claro. Totalmente... Si pagaran ahí un impuesto de IBI que es fuerte, bueno, no... Claro. No, pero digo, bueno, simplemente que se mire también esa otra opción, ¿no? Aparte de estar de corte, pero mirar otras opciones también, imposibles. Sí, eso está todo listo y hablado. Lo que pasa es que el que no ha escogido esta solución. Estamos acertados, estamos equivocados. El tiempo rompió. Claro, claro, claro. Bueno, no hay más cosas de ninguna tendría, solo podemos decir que vamos a seguir e intentando organizar más conferencias para nosotros que vienen. Vamos a intentar hablar con profesores de la Universidad de Extremadura, que hay muchísimos y muy buenos expertos en muchas materias que nos afectan a la historia de Coria, desde la época perromana, romana, visiboda, musulmana, medieval, de todo. Entonces, a ver si con un pequeño salto, sin olvidar a la historia de Coria que todavía se tiene muy bendices. Tenemos varias ideas, que pasa que vamos sobre la marcha y tal, con Lali y también lo extendemos aquí ahora, buscar algún proyecto de colaboración con los colegios, los institutos, para acercarnos al patrimonio, darlo a conocer, aumentar la sensibilidad, el respeto, el conocimiento, etc. Pero todo eso hay que irlo desarrollando, pensando, madurándolo, para planteárselo a los equipos de los claustros, pero que ese es un tema que sería... Hay una idea, los colegas maestros saben que la Consejería de Educación, desde Mérida, tiene un programa de apadrinar un monumento, los niños de un colegio apadrinan un monumento, y entonces, en torno a esa idea, se van haciendo actividades, que eso podríamos irlo pensando. Y entonces, cuando decía yo lo de los vocales, lo que quiero decir es que, aunque no estemos en la directiva, yo no voy a estar en la directiva, pero voy a estar trabajando. Entonces, con ideas concretas, con proyectos. Ideas, pues esta es una de ellas. Habíamos pensado también, y lo teníamos ahí pendiente, pero también lo lanzamos aquí, hacer una excursión, ya un poco de carácter general, para ir a San Felicio de los Gallegos y ver un poco el castillo y tal, que hasta ahora han ido en Petit Comité y tal. Y entonces convocaríamos un domingo y nos pasaríamos un buen día por allí, de campo, y vemos aquello. Otra idea es que, esto a mí me interesa mucho, y también pido colaboración, todo el mundo tiene fotografías antiguas o menos antiguas y tal. Si hacer alguna exposición, en la cárcel, o donde fuere, pero sobre patrimonios, podemos empezar con el castillo, pero también no solamente el castillo, sino un poco el patrimonio, que tenemos un rico patrimonio en la ciudad, ¿no?, y en los alrededores. Entonces, si alguien tiene por ahí alguna foto o tiene alguna idea, o quiere coordinarse un poquito, pues podríamos hacer algo. Y no sé si alguna... Bueno, vamos a continuar con las conferencias. Aquí está María, que va a ser una de las próximas... Te llamo María, ¿no? Elena. Elena, perdón. Elena. Que va a ser una de las próximas conferenciantes en el siguiente ciclo y tal, ¿no? Pero que hay mucha gente por aquí muy válida, y que son del entorno de Coria, y que, pues, digamos que facilitarle que puedan colaborar y que puedan enseñarnos cosas, porque han dedicado parte de su tiempo a estudiar. Y, bueno, no sé, bueno, y el otro día yo lo voy a lanzar ya, porque en la última conferencia o en la anterior, bueno, Manuel Chinchilla nos habló de un... Dentro del Palacio del Dúquer de Alba hay un astrolabio. No sé si conocéis esto, pero, de lo luego, si eso se puede seguir la pista y tal, eso es de un valor incalculable. No hay ninguno en Europa. Es de la época musulmana. Y, bueno, eso podría ser una cosa a seguir la pista, ¿no? Si hay alguien que tiene ideas, si tiene interés, esto lo deberíamos de hacer algo, ¿no? Y no sé. Y luego sobre la marcha. ¿Alguna cosa más? Vale, muy bien. Bueno, pues ya para terminar, esa fotografía es de 1903. Es la foto no antigua que creo que conocemos de Coria. Se puede poner un seminario religioso, que se llama así, y ahí se ve el castillo, muchos más grandes de los que ahora, porque no tiene casas delante grande, y una mancita ahí paseando, y no se hace por el domingo, porque estaba en el casa delante, y no se hace por el domingo. Entonces, te voy a ver si conseguimos más fotos antiguas. Bueno, pues si no hay más preguntas... Muchas gracias. 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 Gracias.